Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña En la muy famosa y fascinante historia de Lilith, la que supuestamente fue la primera mujer de Adán, por consiguiente anterior a Eva, se dice que fue condenada por el Altísimo a tener muchos hijos, pero por alguna transgresión que varía según las versiones, todos los hijos que paría eran destruidos, los mataba el propio Altísimo. Por consiguiente es muy lógico pensar que esta mujer, aunque pertenezca a la fábula, concibió un odio terrible, no al Altísimo porque no podía, por el poder de aquel, sino a los recién nacidos. Y entonces, a partir de ese momento que ningún hijo suyo vivía, se dedicó a matar en sus cunas a los recién nacidos. Esto explicaría también por qué la primera mujer consignada en la Biblia sea Eva, que según la leyenda, sería la mujer segunda de Adán. Lilith aparece sólo una vez mencionada en la profecía de Isaías, si no recuerdo mal, pero no como este demonio femenino asesino, infanticida, sino como un animal de costumbres extrañas y muy indócil que vive en el desierto. No se habla para nada de una femineidad, de una femineidad de parte de este animal. Es decir, no se está condenando a una mujer, simplemente aparece como un animal, un animal totalmente huraño. Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña 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 Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña